Cárate en Acción Bienvenidos queridos amigos, nos encontramos en Marquecimiento una vez más, ahora en la Copa Familia Escalona y en compañía del jefe organizador del evento Maestro, para la Cámara de Cárate en Acción vamos a empezar presentándonos Mi nombre es Edgar Tisera Cinturón Negro, Sexto Dan y director técnico de la Nihon Chito Ryukai de Venezuela. Nihon Chito Ryukai que nace en qué fecha En el estado de Yaracuy, nace en el 2002 en reunión con todos mis alumnos del estado de Yaracuy, formamos la Nihon Chito Ryukai de Venezuela. ¿De dónde vino usted maestro? Yo vengo del estado de Yaracuy. Lo que tratamos de hacer acá en Cárate en Acción es dar a conocer y difundir lo que están haciendo nuestros maestros venezolanos que son los responsables de que tengamos el nivel de carátero que tenemos y es importante entonces destacar su trayectoria y lo que están haciendo Mira, mi trayectoria mi comienzo del carátero fue con el maestro Chocosato obtuve el cuarto dango del maestro Chocosato y decidí formar mi organización y actualmente estamos en el estado de Anzuate y en Monagas, en Portuguesa en Lara y en Yaracuy Está creciendo. ¿Cuántos años tiene la organización ya? La organización tiene 8 años 8 años y está dentro de lo que es la federación participando en todos los eventos nacionales La Federación Venezolana de Carátero es inscrita en el 2004 y en todas las asociaciones de los estados donde estamos ubicados Excelente. Háblenos un poco sobre lo que estamos haciendo Esta es la cuarta copa que hemos tenido Cuarta copa Familia en Calor Y ustedes han venido haciendo consecutivamente la primera, segunda y tercera No, la primera y segunda fue con el maestro Gazan y la tercera y cuarta es con el profesorio Chico Ryukai Ok, y con la organización ya propia Ya propia Por supuesto, haciendo hincapié que este es el mejor arte o el mejor deporte de arte marcial y dándole difusión a nivel nacional e internacional ¿Verdad? Claro Esa es la idea Sumar personal Háblenos un poco sobre el organizador directo del evento de Ezequiel Escalona Mira, Johnny Escalona se afilió a la Nihon Chico Ryukai en el año del 2009 Ya él tiene tres años con nosotros y lo hace muy bien lo hace muy bien y es un muchacho muy trabajador y bueno así ojalá y que Dios siga así que va adelante Esa es la idea seguir fomentando nuestra pasión Bueno, para cara de la acción haciéndole honor a un maestro más responsable del nivel técnico que tenemos acá en Venezuela Mira, quiero también que sepa que mi persona fui selección de Venezuela en 1980 hasta 1984 fui dos veces suplente al campeonato de Holanda y el campeonato de Taiwán lamentablemente no pude ir en aquella ocasión porque era el dinero el pago de los pasajes tenemos que pagarlo nosotros y lamentablemente no pude asistir a su evento y soy campeón de la Copa Sion Bolívar y subcampeón de la Federación Venezolana de Karate y tengo algunos alumnos que fueron campeones nacionales de los Juegos Nacionales perdón Excelente eso es importante que la gente de Karate de Acción sepa bueno, porque muchas veces eso solamente lo sabe usted y el grupo que está cercano y sin embargo bueno, esto es a nivel nacional e internacional ahora ahora que tocó el tema sobre el dinero anteriormente era difícil y ahora que tanto ¿sigue siendo tan difícil o ha mejorado en algo? Mira, ahora es mucho más fácil yo creo que que lo que pertenecía lo que en aquella época practicábamos el Karate que era fuerte era demasiado fuerte hubiésemos tenido la oportunidad que tienen los muchachos ahora se lo hubiese hecho más fácil porque ahora usted la vino al camino exacto nosotros la vimos al camino porque mi compañero Don Miguel Guadana Yajalos Peña el hijo de Rubén Duque Ronald Roja fueron muchachos que lo dieron todo aquí por el Estado Lara y quedaron muy alto el Estado Lara mi persona en mi época mira, yo tuve que sacar hacer de trima corazones para poder asistir a un evento internacional es más estuve en Panamericano y Centroamericano también y que bueno aquí estoy y bueno para dar todo por el Estado Lara soy yaracuyano pero soy cardenal soy cardenalista y de la Divina Pantona muy importante bueno Karate en Acción y esto es parte de Grandes Maestros si se quiere ¿ok? lo estamos viendo José Gracias Karate en Acción